Cuando quieras dejar de que quererme, me lo dices sin miedo ni bien, no me inventes ninguna disculpa, que sabré comprenderte muy bien, ya que siempre tú me has demostrado que soy muy poca cosa pa' ti. Si te vas en vez de bendecirte, voy a bendecirte en palabra que sí. Por aquellos hermosos momentos estuve conmigo y me hiciste feliz. Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te daño. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te daño. Sé muy bien lo que voy a sufrir. Sé muy bien lo que voy a sufrir, cuando tú ya no estés a mi lado. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te daño. Porque mi corazón te lo di, ya no hay nada en mí, ya todo te daño. ¡Gracias por ver el video!